Música Amigos y amigas, muy buenos días a todos, espero y ahorita si estoy grabando la cámara Porque, que van a creer, que les grabé un buen rato y la cámara estaba apagada Así que por eso, espero y ahora si, mugre cámara, se me olvidó, más bien mugre yo, verdad que se me olvidó apretarle el botón Pero, ay, no, cuando me di cuenta, nada más, no hay nada más que le dé una risa Porque la verdad, pues no puede hacer uno nada más que volver a empezar Así que aquí vamos, tome número dos Espero y si estoy grabando la cámara esta vez, espero hayan tenido una muy buena noche Como pueden escuchar, ahorita es temprano todavía aquí en la mañana, mi chiquillo ya se anda arreglando para irse al trabajo Y yo trabajando aquí tempranito Así que vamos a enseñarles una compra hoy Esta compra es una compra personal Ya ven que yo hago compras para negocio, para personas que revenden Pero me encanta este tipo de compras que vienen a darse un gusto propio Que quieren comprarse cositas para su familia y llevarse algo bello de aquí Así que empecemos, ok Miren, empezamos con estos zapatitos Esto fue por medias horas, acuérdense que yo trabajo por medias horas Cajón o no, que tengo aquí atrás de mi, verdad Así que vean, se llevaron estos zapatitos Esto es una compra personal, un esposo y una esposa Una pareja Que se vinieron a dar un gusto propio, ok Vean, estos son de 33 dólares Es mi parejita preferida de aquí Porque la verdad, ya han venido varias veces Y siempre me encanta que hacen su compra en los dos juntos Bellísimo los Skechers Mi marca favorita, como ya saben ustedes Y luego estas son toallas que ellos ya habían encargado Creo que, no, creo que esta la agarramos cuando andábamos ahí Ya saben ustedes, amigas ¿Qué va a ser? Marca Lacoste Acuérdense que esta es la marca que se volvió súper popular aquí con nosotros Todo, todas, todas las compras siempre llevan Se han llevado, mis amigas, creo que les he contado Y lo más que se han llevado son 20 toallas Lacoste Buenísima la marca, les encanta Se ha vuelto, como les digo, popularísima Popularísima A lo mejor ya me inventé otra palabra aquí Bien popular, súper popular Extremadamente popular en este canal Así que, oigan, ayer me dijeron O cuando fue Bueno, al ratito les cuento, pero miren Así que, se llevaron esta camisa Esta es Goodfella Parece que dice Y esta es de la Marshalls De 10 dolaritos O sea, miren, no podíamos encontrarle camisetas al esposo Por ninguna parte Así que, me tuve que aventurar a la tienda de aladito Y me fui y encontré estas La verdad, no me gusta que se vayan sin cosas que la verdad, la verdad quieren, pues Ese día tuvo muy mala suerte él, pero Lo bueno que le encontramos algunas cositas Vean, se llevó ella esta blusita ¿A poco no? Díganme que no se mira como una Carl Langerfell Esta es de 10 dolaritos Y no es Carl Langerfell Vean, esa es la marca 89 Madison Vean Yo cuando la miré pensé que era una de ellas De esa marca de Carl Langerfell Pero no es No sé, estaba muy bonita De todas maneras A ver, a ver, a ver Díganme, saco aquí las cositas Ya las tengo acomodaditas para poderlas Hacer mi papeleo Vean esta blusita 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 Esta blusita Antes de que ustedes me hagan burla Yo me hago burla sola Una blusita Yes Es lo Lo bueno Que estoy bien entrenada Porque tuve muchos hermanos 13 dólares por esta Antes de que cualquier persona me haga burla Me hago burla yo ¿Cómo que no? Así les gano Y a ver Ahora quién me puede hacer burla A ver Aquí está este vestido Miren nada más Qué belleza Belleza de vestido Este estaba original en 17 dólares Y se lo llevaron por 13 dólares Miren Miren Déjenles enseñar la parte de abajo Cómo es ¿Ok? Así para que la puedan ir viendo bien Bellísimo el vestido Este es marca R Y K Muy precioso Tiene sus amarraderas Y con vuelo Bastante bueno En la parte de abajo Me encanta Me encanta el color Esta Es de 12 dólares También 13 dólares Es una blusita así Vean Qué belleza de blusa Fresca Se siente la tela Que va a ser Este es Eren en Olivia Muy muy preciosa Ya tengo todo acomodado Les digo Nada más para hacer el papel Ahorita en cuanto se levante Mi secretario Que es mi niño Que me hace Los apuntes amigas Porque imagínense Si yo les hago los apuntes De las cosas que llevan Con un dedo Que le pico a la computadora Un nombre Ahí me quedaría Toda la eternidad Pero él si es buenísimo Para el teclado Vean Aquí es este Juicy Couture Esta es una pijama Y esta va acompañada De su pantaloncito Así La tela La tela también Se siente Fresca Rica Muy muy bonita Y como les dije Estaba en 16 dolaritos O si no les dije Pues ya les estoy diciendo Ya ven Que a mí Todo se me olvida Ok Estas Son blusitas Estas blusitas Mis amiguitas Son de Aproximadas No No son aproximadas Son de 15 dolaritos Ok Vean Que belleza De blusa Esta Es Tommy Hilfiger Pero miren Sus moñitos Preciosos Y luego Esta Otra Tommy Hilfiger Preciosa Parece que ya Se las había enseñado En un video En cuanto las miró Ella y dijo Esa Esa Me gusta Vean Este Es un set De joyitas Michael Kors Es un aretito Y unos Un collarcito Por 35 dólares Mis amigas Este es el precio Original al que estaba Pero nosotros lo agarramos Por 35 dolaritos Así que ya se llevó Eso Bueno Déjenme cubrir aquí Para que se enfoque Bellísimo Que no La MK Metida Entre los diamantitos Está precioso Así que ya se llevó Esa Y luego Estas son camisetas Para el esposo Esta es una Dockers Por 12 dólares Ok Es así Se figuran Las camisetas De mi papá Muy muy Bella La camiseta Y luego Está este Que también Es del mismo Precio De 13 12 dólares Es así Este se los había enseñado En un video ¿Se acuerdan? Que estaba descontado Esta original En 20 dólares Y luego Se lo llevaron Por 12 Etiqueta rosa De la que nos encanta A todas Hay cositas aquí Que Algunas alcanzaron A agarrar En oferta Me da tanto gusto Mis amigas Cuando se pueden agarrar Cosas así Que yo sé Que a ustedes Les van a encantar Pues 12 dólares Por este Este es Can Can De Paris Hilton Son Son 30 mililitros Todo esto Que les voy a enseñar Es de 11 dólares Vean Como pueden oír Ya se quebró el gancho Estos son Laura Ashley Algodón Buenísimos Me los han estado pidiendo Muchísimo Y luego Están Esta 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 es una blusita Anne Klein Vean Y esta Es de 11 dólares Como les dije Y luego Nos llevamos Exactamente La misma blusita Pero en otro Color Vean Nada más Anne Klein También Por el mismo Precio De 11 dólares Me encanta El corte Este Yo sabía Que esto Le iban a encantar A ella Luego nos llevamos Un Esto Mis amigas Es de De mi clienta No De 18 dólares Esta Es así Parece que es una DKNY Pero miren como es El corte de abajo Examinenlo bien Está bien diferente A mi la ropa Que es así Un poquito diferente Se me hace Preciosa El corte Un Algo Como se puede decir Como un detalle Tan sencillito Puede hacer que la ropa Resalte más 18 dólares Por estos Estos son Marca Kimmy Vean It Este Este trae su cinto Y así Corre el pantalón Hacia abajo Está precioso Precioso Uy Queda muy bien Con esta blusita La verdad El set Aquí Enseguida Están Estos Estos Son De 17 dólares Ok Es una Pijama Laura Ashley Creo que si Es la marca Si Vean Este es así Con botoncitos Y luego Este es el pantaloncito Que va Que la acompaña Como pueden ver Amplio Para dormir Uno Bien Rico Bien Cómodo A mi Me cae gordo Dormir con Cosas Que están Como ajustadas Al cuerpo Tiene que Dejar uno Que circule Bien todo Verdad En la noche Vean Esta es una Perry Alice Así es la Camisa Para el marido Bellísima Por 17 dólares La tela Se siente Fresca Rica Aquí está Además El color Está precioso Una Carl Langerfield Vean Esta Nada más Así es Por eso Les digo Se acuerdan Que la otra Se me figuró Una Carl Langerfield Por esto 17 dólares Por ella Bellísimo Miren nada más El dibujazo Que se aventaron Ahí No Yo no sirvo Yo no sirvo Para el dibujo He tratado De dibujar Mis amigas Mis perros Me salen Como una Ruedita Con palitos Una persona Son una Ruedita Con dos palitos Y dos palitos Hacia abajo Y un palito En el centro No sé dibujar Para nada Aquí están Estos Estos son Unos De Klein Vean Que belleza De zapatos Estos están Por solamente Veinte Dolaritos Vean Que preciosura Para que vean Como les digo Compras De diferentes No tienen Que ser De la misma Cosa Todo el tiempo Sino que Se pueden Llevar Cosas diferentes Como esto Es una compra Personal Y se llevan Cosas bellísimas Este es Un Isard Vean El reloj Que se van A llevar Por solamente Veinte Dólares También De la Marshalls Para el Esposo Y luego Aquí está Esta otra Camisa También Creo De la Marshalls Si Por el Mismo Precio De Veinte Dólares Marca Michael Kors Vean Para que Vean Que no Les he hecho Mentiras Bellísima La camisa La tela También se Siente Que va A ser Tela Fresca Y el Color No se Diga Que No se Diga Y No se Los voy A Decir No La verdad Es un Rojo Tirándole Anaranjado Vean Estos Son Unos De Diecisiete Dólares Son Pantalones Así Son Y Esa 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 Son Como Ampli Debajo Pero Miren Esta Parte Esto Otro Detalle Que Les Digo Que Es Lo Que Cuenta Estan Preciosos Me Agarrar Me Voy A Comprar Unos Porque Si Los Agarro Nada Más Así Termino En La Cárcel Aquí Está Un La No Se Si Oler A Rico Mis Amigas Me Preguntaron Ellos Pero La Verdad Pues Nunca Mi Esposo Nunca Usado Este Perfume Cuarenta Dólares Por Este Y Es De Muchos Mililitros Vean Siente 175 Mililitros Vean Pueden Ver Ustedes Estas Letras Yo Todo Lo Que Es De Este Color Se Me Dificulta El Leerlo Como Que Se Borra Así Que Tengo Que Hacer Así Bien Raro Pero No Lo Puedo Leer Vean A Ver Díganme Quien Más Está Defectuoso Como Yo Que No Ese 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 Color Y Nada Más Es Ese Color El que Me 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 Causa No Se Que En Los Ojos Vean Estos También Estos Hay Cositas Aquí Que Ella Se Llevó Por Pieza Que Me Fue Pidiendo Poco A Poquito Estos Son Unos Steve Madden Y Yo Se En Un Video Inmediatamente Ella Me Envió Una Fotito Y Me Dijo Búscamelos Por Es Como Yo No Están Preciosos Están Diferentes Plateaditos Muy Bonitos El Taconcito Sencillito Así Que Se Llevó También Estos Pero Como Les Dijo Fueron Por Pieza Para El Esposo Unos Skechers Como Pueden Ver También Se Llevó El Uno Y El De Estos Estos Son Así Estos Un Poquito Apachoruditos Apachorudito Apachorudito Ay Dios Mio Apachoruditos No Apachorraditos Lo que se me viene a la mente fueron churritos Yo siempre pensando en comida Les digo A la hora de que se le traba uno la lengua aquí No es que se me olvide el sueño Es que se me traba la lengua Vean Aquí están estos Y están bellísimos Por solamente 38 Dolaritos Así que Así son Así son Bellísimos Seguimos Ya casi Terminamos Vean Esta es una Camiseta Para el De la marca Colombia Es así Vean La tela Fresquecita Muy ligerita Que se siente Bellísima Y luego se llevaron Una sábana Lacoste En tamaño En tamaño King Por solamente 30 Dolaritos Vean 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 Que belleza De color A mi A mi A mi Me encanta Este color Y Se llevaron Otra sábana Lacoste En tamaño King Pero vean Esta Que diferente Es Estas mis Amigas Dicen que son De 30 Dolaritos Ok 30 Dolaritos Bellísimas Y Las últimas Cositas Fueron Esta toalla Que la compramos Junta con la otra Cafecita Que va ahí Lacoste Ya saben Por 10.99 Una En naranja Que ellos me habían pedido Desde hace Tiempo Que estaba ahí En su cajita De ellos Ahí está Y luego Una Que me había pedido Ella en moradito Vean Estas Tenemos con ellas Meses Ahí En su cajita De ellas O de ella Y hasta ahora Que va a ser su compra Se las vamos a incluir Ahí en su compra De ella Pero como les digo Son cosas Que han estado ahí Sentadas por meses Y meses Y meses Ok Así que Cuando vienen a hacer Compras de por pieza No tienen que andar A la carrera Pueden hacer por pieza Y ahí se pueden quedar Hasta que ustedes Ya estén listas Para hacer su compra No crean Que las voy a andar A presionando Que apúrale Quiero que se vaya A esto No Solamente Cuando vamos Por medias horas Que son compras grandes Si trato de cerrar La compra Ya cuando terminamos Esta semana La compra Trato de cerrarla Y mandarla Porque son cajas Muy grandes Y no las puedo tener Tanta Tanta caja Aquí Sentada Las ultimas Las ultimas dos cositas Mis amigas Fue esta blusita Vean Para los que no sepan Estas blusitas De la Ross Super baratitas Por 9 dolaritos Pero así Como para vestir De esta tela Duran mis amigas Si cuidan su ropa Al tiempo de lavarlas Duran una eternidad A mi me encanta Tengo varias así Y las he tenido Por años Vean Esta Por 7 dólares Esta original En 10 Esta también La miró ella En un video Y me la pidió Así que esto Concluye la comprita De mis amiguitos Se ve en una caja De 16x16x16 Va bien empacadita Bien llenita Y ya saben Mis amigas Que si ustedes Quieren una compra así Búsquenme por el whatsapp Al 623 332 9674 Ahí les paso Toda la información No acepto llamadas Mis amigas Porque me han estado Marque y marque Al celular No acepto llamadas Recuerden Todo es por mensaje Yo les mando mensajes De audio Y así Pero no acepto llamadas Ok Yo les llamo a ustedes Ustedes no me llamen a mi Porque no les voy a contestar Es que me hicieron Una mala jugada Al principio Que empecé el negocio Y desde entonces Dije ok No es buena idea Aceptar llamadas De aquí en adelante Así que Las quiero mucho Gracias por haberme acompañado Ya me voy a trabajar Para ponerles este video Y Como quien dice Sacar todo esto ya Las quiero mucho Ya me voy No les digo así bien recio Porque ya ven que aquí están dormidos En la casa Que el eterno me los bendiga Adiós a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video